Estamos ya trabajando todos juntos, estamos recorriendo los barrios todos juntos y hoy un poco, bueno, juntar a la militancia que tenga ganas de conocer a cada uno de nuestros candidatos, cada uno ha venido con sus referentes. Bueno, ya está todo lanzado, estamos trabajando a full. ¿Cómo fue la elección de candidatos? ¿Fue difícil? Bueno, esto realmente fue en función de todos los acuerdos políticos que estábamos haciendo. Tenemos gente, como siempre, el PRO de distintas vertientes. Fundamentalmente, en esta oportunidad, la mayoría de origen peronista. Y encabezando Jorge Schiabone, que realmente ha sido un ejemplo de trabajo en el Consejo Deliberante en los últimos cuatro años. Realmente un ejemplo por todo el empeño que puso, por todo lo que trabajó, por los proyectos que presentó y fundamentalmente porque, junto con Susana Arce, son los dos únicos que siempre se opusieron, como corresponde a la oposición. No una oposición sin criterios, sino una oposición criteriosa, para no acompañar a cualquier precio y de cualquier forma al oficialismo. Es una elección particular para el PRO. Se viene de los comicios de la ciudad, va a haber una segunda vuelta, y ustedes van con una boleta corta en la NU. ¿Cómo va a afectar esos dos temas al PRO? Yo creo que la elección en la Ciudad de Buenos Aires va a ser un trampolín para la elección en el resto del país, porque ha demostrado que la gente está harta de la forma de hacer política al kirchnerismo y que hay una oportunidad para ganarle, que si todos nos juntamos, que si tenemos propuestas, que si estamos cerca del vecino, se le puede ganar al oficialismo. Independientemente de que no es que los bonaerenses van a votar porque viene una señal desde la ciudad. Los bonaerenses tienen sus propios problemas, tienen su propio, obviamente, pensamiento, y va a haber una identidad bonaerense. Pero aquello muestra que hay una alternativa posible. ¿Y lo de la boleta corta? Lo de la boleta corta yo creo que es, en apariencia, es difícil. De hecho, lo es, no hay un antecedente de corte de boleta importante en el Conurbano, salvo en su momento Sabatella, que fue el más importante. Hubo también algo en Esteban Echeverría. Pero bueno, a veces cuando los desafíos son más importantes, son más difíciles, después el festejo es más lindo. Nosotros estamos instalándonos, creo que estamos muy bien. Tenemos el apoyo de Mauricio Macri, que por lo que decíamos recién, no es menor. Y bueno, es la que pudimos armar. Mauricio en su momento llamó a la oposición a reunirse. No fue posible armarlo, así que bueno, no por eso nos vamos a dejar de presentar. Así que tenemos mucha fe, estamos muy bien instalados. Y sobre todo en esta primaria la gente nos está viendo como una alternativa.